Verano, el verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi Baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando con calú Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how this baby Come on El verano es azul Amanecí maraverado Latinoamericano Y el sol Dominicano Que mandó Que mandó la mano Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche Ay que el lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a tomstar Dale going tomstar Ya no te pares Dale mamá Muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti pa' mi baila Mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya moleme la popa Me gusta como tu Perdeando pocas lu Falista y camisú Ya no hay tabú 1, 2, 3, 4 Na 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 Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na She's moving like a rockstar, moving as a pornstar Dale, go, you don't stop, ya no te para, dale, mamá, muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Bebamos mi copa, ya mueveme la popa Me gusta como tú, peleando poca luz Faldita y camisú, ya no hay tabú I feel so close to you right now, it's a force field I wear my heart up on my sleeve like a big deal Your love boils down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now I feel so close to you right now I feel like that's usually not a porn! ¡Suscríbete! 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 Oh yeah, that's right The concert The concert Come and see me The lights are shining your face The hands to the sky The bass, the bass drum The groove and the concert The bass, the bass drum The groove and the concert And the crowd that sings Oh yeah, that's right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!